Hola amigos, soy Mila. Un día más estoy con todos vosotros para presentaros un nuevo plato que consiste en una ensalada de verano, cuyo ingrediente principal es la patata. Y estos son los ingredientes, patata, cebolla, atún, huevos, tomate, aceitunas, palitos de mar, pimientos, un poquito de sal, de vinagre, ajos y aceite. Para más detalles, ir a la cajita de información. Cocemos las patatas con unas hojas de laurel. Y también se cuecen los huevos. Ya tenemos todos los ingredientes troceados. Y vamos a montar la ensalada. Empezamos con la patata, cebolla, tomate, el huevo. Atún, pimiento, los palitos, las aceitunas. Y por último, le hemos picado los ajos. Se los incorporamos también a la ensalada. Un poquito de sal. Un poquito de vinagre. Y por último, aceite de oliva virgen extra. Así lo dejamos macerar. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, no olvidar y darle al like. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!